Martial Bruce Mothers O mejor conocido por Eminem o por su alter ego Slim Shady Nació el 17 de octubre de 1972 en Missouri Es un rapero, productor y actor estadounidense Su nombre artístico proviene de la unión de las iniciales de Martial Mothers M&M Estilizándose como Eminem Se hizo popular en 1999 con su álbum de estudio The Slim Shady LP Que ganó un premio Grammy por mejor álbum de rap Y se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de la historia Su tercer álbum The Eminem Show también ganó premios Grammy en el 2001 Y en el 2003 ganó un Oscar a la mejor canción original por el sencillo Lose Yourself De la película 8 My En la que también interpretó el papel principal Y es así como te doy la bienvenida a este nuevo Frases y citas de Eminem Comencemos Si las personas quieren tomar algo de mi música deberías ser la certeza de que puedes lograr lo que tú quieras Siempre y cuando trabajes duro por ello y no te rindas No uses drogas, no tengas sexo sin protección, no seas violento, déjame eso a mí Si tienes enemigos, está bien, demuéstrales que estás defendiendo algo En algún lugar muy dentro de mí hay un hombre decente, solo que no se puede ver A veces soy realmente bueno, pero a veces puedo ser una muy mala persona, creo que todas las personas en el mundo son así Amor es solo una palabra, excepto cuando comienzas a definirla Si no hay drama y negatividad en mi vida, todas mis canciones serían aburridas Siempre deseé esto, pero se está convirtiendo más en una pesadilla que en un sueño Creo que estoy un poco más enfermo que el individuo promedio La verdad es que no sabes qué pasará mañana, la vida es un viaje alocado Lidiar con aquellas personas que te clavan un cuchillo por la espalda Me enseñó algo, solamente son poderosas cuando les das la espalda A veces actúo como si nada malo me afectara, entonces mis inseguridades podrían comerme vivo Si tienes una oportunidad para aprovechar lo que siempre quisiste en este preciso momento ¿La tomarías o la dejarías que te escapara? Solo se tiene una oportunidad, no la pierdas Esa oportunidad viene una sola vez en la vida No me importa si eres blanco, negro, heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, pequeño, alto, gordo, flaco, rico o pobre Si eres bueno conmigo, entonces yo también seré bueno contigo ¿Por qué ser un rey si se puede ser un dios? Este es tu momento y cada minuto que gastes intenta mantenerlo Porque no sabes cuándo podrás tenerlo de nuevo No se obtiene otra oportunidad en la vida La vida no es un juego de Nintendo Afronta las cosas como un hombre Y cállate la boca No hago música negra, tampoco música blanca Hago música de guerra para los chicos que van en la secundaria Todo el mundo tiene aspiraciones, metas o lo que sea Y todo el mundo ha llegado en ese punto de su vida en que nadie más cree en ellos Podrán desenmascararme Pero nunca podrán comprenderme Ni siquiera intentes juzgarme No tienes ni una idea de lo que he pasado No me importa una mierda nada Dios me envió al mundo para que me orinara en él Digo lo que quiero decir Y hago lo que quiero hacer No hay punto intermedio Las personas te amarán O te odiarán por ello La verdad es difícil de dejar ir Por eso mi círculo social es tan reducido Soy todo un caso haciendo amistades nuevas Digo cosas que dejarán a las personas en shock Pero no trato de dejar a las personas en shock No quiero ser el siguiente Tupac Pero tampoco sé cuánto tiempo voy a estar en este planeta Así que mientras esté aquí Haré lo mejor que pueda con mi tiempo Ni siquiera sé cómo hablar por mí mismo Nunca tuve ese rol de padre Que me inspirara esa confianza O me diera un consejo Amo la atención Pero no me gusta sentirla por mucho tiempo Mi familia nunca ha estado allí para mí Ellos simplemente esperan algo Porque somos parientes Siempre digo esto sobre mi música Y la música en general La música es como una cápsula de tiempo Cada parte revela una etapa de mi vida que fue O una etapa de mi vida que es ahora mismo Porque a veces te sientes cansado Te sientes débil Y cuando te sientes débil Sientes que quieres abandonar todo Pero tienes que buscar dentro de ti Tienes que buscar esa fuerza interior Y usar esa motivación para no rendirte Para no ser un perdedor No importa las ganas que tengas de echarte Y no levantarte más